Andaluza. Le pueden decir a su compañera Esperanza Aguirre que estamos un poco cansadas ya de que se burlen de nuestra forma de hablar y de nuestro acento. Y también le voy a decir, por lo menos si lo hacen, se lo digo a un gaditano que no tenga tanta malaje. También lo tengo que decir. Bueno, pues escuchen. Que se entere todo el mundo. En Andalucía el principal fabricante de desigualdad es el gobierno andaluz del Partido Popular. Moreno Bonilla nos quita más de 1.400 millones de euros para privilegiar a menos del 1% de la población andaluza. Si el gobierno andaluz esté perdonando los impuestos a los ricos es fabricar desigualdad. Generar listas de espera en sanidad de más de un año porque le están regalando nuestro dinero a la sanidad privada y a los millonarios es fabricar desigualdad, señorías del Partido Popular. Desigualdad territorial es que Moreno Bonilla, por absoluta incompetencia para gestionar, haya devuelto 120 millones que eran para guarderías, que eran para guarderías públicas, para nuestros niños. Porque ¿saben a dónde han ido esos millones? A siete comunidades autónomas que se le han repartido después de esa devolución de Moreno Bonilla. Incapacidad manifiesta. Y lo que crea desigualdad es que Moreno Bonilla se suba el sueldo a él y a todos sus consejeros en agosto y lo pretenda tapar ahora, hablando de Cataluña, mientras en Andalucía el 85% de los menores de 30 años están obligados a vivir con sus padres. Y hoy mismo hay decenas de padres en Málaga recurriendo al defensor del pueblo porque han cerrado una planta de oncología infantil. Gracias.